¿Por qué? Porque a las familias, no es que literalmente las familias no tengan el agua. Ojo, no tienen el agua potable y lo que hacen es que se conectan con una gran cantidad de mangueras que van empatando, pero que esas mangueras en todos estos terrenos, con unos acueductos artesanales que logran generar y unos tanques en las partes altas, justamente estas montañas, lo que va pasando cuando esas mangueras se van separando, es que te van filtrando mucha agua al terreno. ¿Eso qué hace? Que aparte de las lluvias te vaya saturando el terreno y ocurren grandes desastres. Esto es mitigación del riesgo. ¿Por qué? Porque ya de manera técnica, con EPM, que es tan eficiente, que presta los servicios del mantenimiento, entonces se evita también ese riesgo. Y en los temas de salud, por supuesto, imagínate, consumir agua potable, cuántas enfermedades no evitas, especialmente en niños, en ancianos, y esto es básicamente vida. Por eso decimos, el agua potable es vida. Esto le apunta a muchos indicadores que en última es calidad de vida para la gente. Aprovechamos.